¿Qué me dicen de este patio andaluz? ¿Qué me dicen del sonido? ¿Pueden oír algo? Ese es el concepto que vengo comentándoles de tiempo atrás. Siempre que pienso en calidad de vida humana, no sé por qué, me viene el silencio a la cabeza. Es posible porque quizá el silencio sea otra forma de belleza. Ese es mi tripo de que patinan las piedras, no se sorprendan.